Y siente un bueno en sus brazos, pidiéndole el deseo Con la barbilla en alto, la frente en alto El día de mañana, aquí en este club, me dijeron Espero que estén luciendo un poquito reto Que van a estar celebrando Así, para por el viaje, ese desfile Yo sé que hay esta noche aquí, hay de todo Chavos, chavos Straight, gays, no gays, morenitos, blancos, millonarios Otros muy sabrosos, muy ricos Pero lo más importante, es que todos somos iguales Y el día de mañana, todos somos gays Todo es un plan Es como decir, todos somos blancos, todos somos morenos Todos somos ricos, todos somos padres Todos somos un mismo ser ¿Desarmado? ¡Que de arriba y quiero todo! ¡Montarray! ¡Que de arriba y quiero todo! ¡Que de arriba y quiero todo! ¡Montarray! ¡Que de arriba y quiero todo! Y si, la устánacen ¡Sí! ¡Yo, desah pocket po Güellzo! y ¡es mi puerto señor! ¡Que les toquen el brazo! ¡Gracias!